A ver, a ver, dime qué pasó, ¿eh? ¿Te quieres salir? ¡Sáquenme de aquí! Ven. Ahí está, ma. Esta es la que te da Chihuaca. ¿Quieres Chihuaca? Chihuaca es Chichi en Rarámuri. ¿Qué es esto? Mira, 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 ¿verdad que? Mira, 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 mira. A ver, ¿te vas a hacer poner la mía? Sí, ahí está. A ver, amor. ¡Ay, qué bonita, niña! No te los quites para verte, para tomarte una foto, no te los quites. A ver, mírame acá, 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 mira, acá. Pon una foto, a ver, no, no te los quites, no te los quites, una foto, foto, foto. ¡Ay, no te los quites! Esto es 18, amor. ¿Pero si les haces a uno video? Foto también. ¡Ay, qué tiene que ser! Mira, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Mira, la cabeza está. Mira, la cabeza, la cabeza. Mira, la cabeza. Gracias.